El INTA fue convocado como Instituto Tecnológico para llevar adelante los proyectos de eliminación de bromuro de metilo en el país. Es así que para ellos existió el proyecto ProZono, en donde se reemplazó el bromuro de metilo en los almácigos de tabaco, el proyecto MasoZono, para reemplazar el bromuro de metilo en la poscosecha de cítricos y algodón. En el sector de flores, frutilla y hortalizas nació el proyecto Tierra Sana, con el objetivo de acompañar a los productores en la reconversión tecnológica que implicó la sustitución del bromuro de metilo. Como fruto de este proyecto se desarrollaron más de 10 alternativas entre físicas, químicas y biológicas que permitieron actualmente reemplazar el bromuro de metilo por otras alternativas sustentables. Entre las principales alternativas que permitieron reemplazar el bromuro de metilo, podemos mencionar la biosolarización, la solarización, la biofumigación. Estas tres alternativas utilizan la energía solar para producir un aumento de temperatura en el suelo y así controlar las plagas. El equipo técnico del proyecto Tierra Sana trabajó en los diferentes lugares del país en donde se consumía bromuro de metilo y todas estas alternativas están ajustadas según las condiciones de clima y de suelo de cada región y las necesidades de los cultivos. Por otro lado, la ventaja de no usar más el bromuro de metilo, además de no contribuir con el daño de la capa de ozono, es que se evita los problemas que pueden llegar a haber por la manipulación del mismo. La importancia de proteger la capa de ozono radica en que la capa de ozono es el escudo natural que tiene la Tierra para protegernos de los rayos solares que pueden ser nocivos para la salud. ¡Gracias!